The ExoMark ha revelado un nuevo estudio que hizo al iPhone 16 Pro Max y queda demostrado que se queda atrás del Pure A70 Ultra en varios aspectos, y uno de ellos es el teleobjetivo. En un informe reciente, The ExoMark muestra que el nuevo dispositivo de Apple está teniendo dificultades para igualar el nivel tanto de Huawei como de otros fabricantes chinos de smartphone y se comienza a quedar atrás en la carrera fotográfica. The ExoMark realizó una prueba comparativa entre el iPhone 16 Pro Max y el Pure A70 Ultra en cuanto a teleobjetivo. En la lista de participantes también se incluyó al Xiaomi 14 Ultra y al vivo X100 Pro. En el análisis se señala que Apple ha mejorado considerablemente la cámara telephoto y sus funciones con el iPhone 16 Pro Max, pero aún no puede igualar el nivel que tiene el Pure A70 Ultra y los otros dispositivos premium chinos. Los datos revelan además que el teleobjetivo del iPhone 16 Pro Max de Apple tiene problemas con las operaciones de distancia focal. El dispositivo muestra más ruido al capturar las imágenes. Mientras tanto, los detalles de la piel en la imagen exigen más claridad. The ExoMark señala que el procesamiento de detalles del iPhone 16 Pro Max no es bueno cuando se compara contra los modelos chinos. No logra mostrar una mejor calidad de imagen ni un mejor refinamiento en paisajes. La precisión de color también es débil comparada contra los otros smartphones. Si se compara con el Pure A70 Ultra, los otros dos modelos obtuvieron buenos resultados en el sensor telefoto. Estos dispositivos retrataron detalles mejores y más nítidos. Con tonos de piel más suaves, los resultados generales son superiores de el Pure A70 Ultra y los otros smartphones chinos. El iPhone 16 Pro Max implementa un sistema de triple lente con un sensor principal de 48 megapíxeles, un lente ultraranangular de 48 megapíxeles y un sensor telefoto de 12 megapíxeles con capacidad de zoom de 5 aumentos. También es compatible con PDAF de doble píxeles y OIS por desplazamiento de sensor. Por su parte, el Pure A70 Ultra es un dispositivo muy avanzado con motor de movimiento XD que garantiza clics precisos incluso a velocidad rápida. Huawei también ha mejorado el sistema de imágenes X-MASH para garantizar una excelente experiencia fotográfica. El dispositivo cuenta con una configuración de cámara triple con un disparador principal de 50 megapíxeles, un sensor ultra ancho de 40 megapíxeles y un sensor teleobjetivo de 50 megapíxeles con un zoom óptico de 3.5 aumentos. Así que, ¿qué opinas de lo que ha revelado DxOMark? El iPhone 16 Pro Max no solamente ahora es superado por Huawei. Ya otros fabricantes chinos están presentando un mejor trabajo en el apartado fotográfico de su smartphone gama premium. Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.